Que se quede el infinito sin estrellas Aunque pierda el ancho en mar su inmensidad Pero el negro de tus ojos que no muera Y piel canera de tu piel se quede igual Si perdiera el arco iris, su belleza O las flores, su perfume y su color No sería tan inmensa mi tristeza Como aquella de quedarme sin tu amor Me importas tú, tú, tú Y solamente tú, tú, tú Me importas tú, tú, tú Y nadie más que tú Ojos negros, piel canela Que me llegan a desesperar Me importas tú, tú, tú Y solamente tú, tú, tú Me importas tú, tú, tú Y nadie más que tú Que se quede el infinito sin estrellas O que pierda el ancho en mar su inmensidad Pero el negro de tus ojos que no muera Y el canela de tu piel se quede igual Si perdiera el arco iris, su belleza O las flores, tu perfume y su color No sería tan inmensa mi tristeza Como aquella de quedarme sin tu amor Me importas tú, 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 tú Y solamente tú, tú, tú Me importas tú, 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 mi amor Y nadie más que tú Ojos negros, piel canela Que me llegan a desesperar Me importas tú, 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 tú Y nadie más que tú Y nadie más que tú Y nadie más que tú